¿Qué es el término cuadrático? ¿Qué es el término cuadrático? Tendríamos que poner x cuadrada más 1, así, al exponente 1, y lo tendríamos que poner después al cuadrado. ¿Sí? Va surgiendo con exponente 1, con exponente 2, con exponente 3, etc., hasta alcanzar su máximo exponente. En este caso es 2. Por ser cuadrático, no puedo tomar la forma sencillita de b, sino necesitaríamos escribir bx más e en el numerador, y de este lado, ¿qué letra sigue? ¿Qué es el término de bx más e? ¿Sí? Esta es la forma que tendrían las fracciones parciales que sumadas nos van a dar esta otra fracción. Acuérdense, lo que toca es sacar común denominador o multiplicar todo por el denominador. Es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro común denominador es x multiplicando por x cuadrada más 1 al cuadrado. Por toda la álgebra que voy a hacer, voy a bajar un poquito más esto para que me permita hacer algunas operaciones intermedias. Entonces, vamos a decir, x por el paréntesis al cuadrado dividido entre x, me tocan a el paréntesis al cuadrado multiplicado por a. Yo hago x por el paréntesis al cuadrado dividido entre el paréntesis, me tocan a el paréntesis por x. Entonces, todo eso va a estar multiplicado por lo de arriba, que es bx más e, ¿no? Multiplicado por x y multiplicado por x cuadrada más 1. Después, el paréntesis por el paréntesis al cuadrado dividido entre el paréntesis al cuadrado, me tocan a x por lo que está arriba. dx más e por x. A ver, no sé si tengan problema, aquí tenemos una suma de fracciones, ¿verdad? Con común denominador. Bien, entonces, lo que toca es tener que desarrollar todas estas operaciones que están aquí para poder agrupar las que tengan x cuadrada, x cúbica, x cuarta, etcétera, y poder simplificar. Entonces, vamos a desarrollar este binomio al cuadrado que está multiplicando a a, ¿no? Entonces, quedaría el cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. ¿De acuerdo? Eso sería lo que estamos nosotros trabajando en esta parte. De este lado vamos a tener, voy a copiar tal cual, bx más e, y todo eso va a quedar multiplicado por el producto de estos dos, que lo puedo ir trabajando, ¿no? Perdón, aquí quedaría x por x cuadrada, quedaría x cubo. x cubo, más x. Y de este lado lo que toca es multiplicar x por estos dos, nos quedaría dx cuadrado, más x. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya lo podemos ir efectuando, la hago multiplicar a todos los términos que están adentro del paréntesis y nos quedaría a x cuadrado, oigan, al elevar este al cuadrado, nadie se dio cuenta del error, ¿verdad? El cuadrado del primer término es x cuadrada, ¿sí? Entonces quedaría el cuadrado del primer término, el doble producto del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Era para ver si estaban poniendo aquí encima, ¿no? Entonces quedaría ax cuarta más 2ax cuadrada más a. ¿Sí? Luego, de este lado, fíjense lo que tenemos que hacer, tenemos que multiplicar este por este y este por este. Después, la c por todos ellos, entonces vamos a hacerlo. bx por x cubo nos tocan a bx cuarta. bx por x nos tocan a bx cuadrada con signo positivo. Luego, c por x cubo quedaría en cx cubo. Y c por x nos quedaría cx, también con signo positivo. Y bajamos la dx cuadrada y la fx, ¿sí? Entonces ahora lo que nos toca es agrupar todos los términos que sean semejantes para poderlos factorizar. Entonces, vamos a ver quiénes tienen x cuarta. Nos vamos a poner con una doble raya. a x cuarta, aquí hay otro, bx cuarta, ninguno de estos, creo que son los únicos, ¿no? Entonces, vamos a decir que estos los podemos escribir así, a más b que multiplica a x cuarta. ¿Estás de acuerdo? O sea, ambos tienen x cuarta y ambos tienen signo positivo. Vamos a ver si hay x cúbica, la vamos a poner con una culebrita. Aquí tenemos una x cúbica, este no, este no, este no, ninguno de estos. Entonces, quedaría c por x cúbica y solito. Vamos con los que tienen x cuadrada, vamos a poner con una sola línea, que sería este, este y este, vale de contar, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de que son 2a, más b, más d, y todo por x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien llega y hace la multiplicación, pues entonces nos van a quedar los términos que tenemos ahí subrayados con una sola línea. Vamos los que tienen x. Los que tienen x, este no es, ninguno de estos, aquí tenemos uno, lo vamos a circular, y aquí tenemos otro, ningún otro. Entonces, estaríamos hablando c, más e, por x. Y por último, los términos independientes, que quedan solitos, y va a ser nada más esta a. Entonces, con mucho cuidado, esto hay que hacerlo muy detenidamente para no irnos a equivocar. Voy a copiar a que era igual todo esto, ¿no? Bueno, estábamos hablando, hasta aquí, de 1 menos x, más 2x cuadrada, menos x cubo, y todo en 3, ¿sí? En este paso, ya se los he dicho en todos los demás casos anteriores, podemos eliminar los denominadores, porque son idénticos, ¿no? Entonces, es como si este pasara para este lado, multiplicando a todo lo que está arriba, y cualquier cantidad dividida entre sí misma, me da la unidad, ¿sí? Entonces, me queda nada más el renglón que estoy trabajando, y de este lado, nada más este renglón. 1 menos x, más 2x cuadrada, menos x cubo, ¿sí? Entonces, lo vuelvo a copiar aquí, para darnos la idea de cómo vamos a estar armando. Fíjense, x cuarta, su coeficiente del lado derecho tiene que ser idéntico al coeficiente de x cuarta de este lado, y tú me digas, oye, pero no tenemos x cuarta. Entonces, lo que vamos a hacer es, muy bien, no hay x cuarta, pero quiere decir que su coeficiente es cero, ¿no? Entonces, nuestra primera ecuación va a decir así, a más b es igual a cero. Los que traen x cuarta del lado derecho son idénticos a los que traen x cuarta del lado izquierdo, que no es nadie. Pero, el que trae x cubo, c, del lado derecho, es idéntico al que trae x cubo del lado izquierdo, que en este caso es menos uno, ¿sí? El coeficiente de x cubo es menos uno. Entonces, diríamos que c es igual a menos uno, y sin querer queriendo, ya te salió el valor de un coeficiente, ¿sí? Ahora, vámonos con el coeficiente de este lado, es dos, dos tiene que ser idéntico al coeficiente de x cuadrada de este lado, que es todo esto, ¿no? Entonces, te sale otra ecuación, dos a más b más d es igual a dos con signo positivo, y ahí tienes otra ecuación, ¿sí? Ahora, el coeficiente de x de este lado, que es c más e, tiene que ser idéntico al coeficiente de x de este lado, el coeficiente es menos uno. Entonces, vamos a decir que c más e es igual a menos uno. Y ahí tenemos otra ecuación. A ver, repito para mayor claridad. El coeficiente de x, que en este caso es menos uno, del lado izquierdo, debe de ser igual al coeficiente de x del lado derecho. Si se fijan, el coeficiente de x del lado derecho es c más e. Entonces, de ahí me sale la ecuación c más e es igual a menos uno, ¿sí? Ahora, el término independiente es a. Vamos a ver el término independiente de este lado, a que es igual. Y si se fijan, el término independiente de este lado es uno, ¿no? Entonces, vamos a decir en nuestra última ecuación, que voy a anotar de aquel lado, es a igual a uno. Y ahí vamos a tener la última ecuación simultánea, ¿no? Y ahí vamos a tener la última ecuación.